hola cómo están qué gusto estar de nuevo en sus hogares vamos a hablar hoy un poquito acerca de algunas dudas o consultas que me han hecho de la diabetes entonces el día de hoy voy a empezar hablando de qué hacen los carbohidratos en el cuerpo de por qué cuando hay diabetes pues hay que modificar el consumo de carbohidratos y si dios quiere la próxima semana vamos a hablar algunos mitos y realidades o vamos a aclarar mitos de acerca también de la diabetes entonces para aclarar un poquito el tema ya que es un tema muy amplio y difícil de explicar en tan poquito tiempo ok ahora bien primeramente porque es que cuando dicen diabetes pues hablan de una vez de carbohidratos qué es lo que hacen los carbohidratos en el cuerpo bueno cuando se consume algún alimento que es fuente de carbohidratos lo que hace es que al absorberse en el intestino todos los carbohidratos van a aumentar en sangre de manera importante qué es lo que pasa cuando las personas no tenemos diabetes pues tenemos la insulina que se produce en ese mismo momento ya está bien y capta toda la glucosa y ya se disminuyen los los parámetros sin embargo en personas ya que tienen diabetes o alguna intolerancia a los carbohidratos este sistema no funciona tan tan eficientemente por eso es que se requiere pues algún medicamento o algún tratamiento que ayude a captar esa glucosa entonces por eso es que es importante regular siempre el consumo de carbohidratos de acuerdo a la medicación que se haga ahora bien qué alimentos tienen carbohidratos pues frutas los lácteos este los cereales las leguminosas y pues todo lo que van a ser verduras harinosas así que lo único que no tiene carbohidratos van a ser las carnes las proteínas y pues las grasas de ahí la importancia de saber cuánto debo consumir y en qué momento en qué o a qué hora ok ahora dentro de las principales recomendaciones que debemos de tener si tenemos alguna intolerancia a los carbohidratos o somos diabéticos es mantener un peso adecuado establecer los cinco tiempos de comida de cualquier persona no sólo las personas diabéticas debemos mantener el mismo horario de comidas todos los días comer cada dos horas y media o tres horas y se debe consumir más no saben de consumir más de cuatro carbohidratos por tiempo de comida además disminuir el consumo de grasas elegir grasas saludables en pequeñas cantidades agregar a las ensaladas algunos ingredientes como frutas secas semillas aguacates aderezos y sumamente importante o la quizá la recomendación más pertinente y importante es disminuir el consumo de alimentos fuentes de carbohidratos simples como azúcares mieles bebidas carbón envasadas o alimentos que tengan más o que tengan un alto contenido de azúcar recordemos que cuando se tiene diabetes no significa que debemos de tener una dieta especial a una dieta específica que sea diferente a la de cualquier persona normal no podemos comer de todo solamente que tenemos que tener mucho cuidado con los horarios de comida con y que estos además respondan a la medicación que se está con que se está teniendo para ello de verdad que es importante tener ayuda de un profesional y pues algún plan alimenticio dado específicamente por un nutricionista que es la persona que está preparada para ayudarlos con ese plan alimenticio espero por lo menos haberles aclarado cuál es la función de los carbohidratos y nos vemos la próxima semana para aclarar un poquito los mitos y las realidades de la diabetes y y y y y